Nombrar bibliotecarios y encargados en AVIESWEB. Aunque estas opciones pueden tener diferentes configuraciones, vamos a abordar una que sería la estándar. Para nombrar bibliotecarios accedemos como administradores y en la sección Usuarios elegimos la opción Bibliotecarios. Comenzamos a teclear el nombre de la persona a la que queremos nombrar bibliotecario y automáticamente se desplegarán las distintas opciones. Cuando elijamos la adecuada, solamente tenemos que clicar en Asignar. En el caso de que después de haber nombrado un bibliotecario queramos eliminar esta función, simplemente tenemos que clicar encima del icono de la papelera que aparece junto a su nombre. En la parte superior de la pantalla aparecerá un mensaje de confirmación, pulsamos en Aceptar y el nombre desaparecerá. Si ahora accedemos con el perfil de bibliotecario, veremos que podemos nombrar a los encargados. El sistema es similar al que ya hemos visto. Una vez que hemos accedido como bibliotecarios, en la pestaña Lectores, seleccionamos la opción Encargados. En la ventana adecuada, comenzamos a teclear el nombre de la persona a la que queremos nombrar encargada de la biblioteca. Se despliegan las distintas opciones, elegimos la adecuada y pulsamos en Asignar. Repetimos el proceso tantas veces como sea necesario. Podemos nombrar encargado a cualquier lector dado de alta en la biblioteca. Si queremos eliminar esta función para cualquiera de los encargados, pulsamos en el icono de la papelera y de nuevo, en la parte superior de la ventana, pulsamos en Aceptar.